Acompáñenme hoy a visitar 7 iglesias con mi mamá Ya empezamos con una Y esta cuestión es caminando Imagínense, visitando 7 iglesias se toca caminarlas Bueno y aquí toca bajar toda esta falda para ir a la otra siguiente iglesia Porque la anterior estaba cerrada Yo tuve que caminar como 10 kilómetros para llegar a la segunda iglesia Todavía faltan 5 Mi mamá, ya no quiero más Esta es la iglesia, 3 Faltan todavía 4 Este, tengo apre Pero esta iglesia está hermosa Mami, yo estoy muy cansada, invíteme a comer algo así ¿Y qué le invito a comer? Allá venden hamburguesas y se ven proca ¿Qué le vas a hacer? No, bueno, ve que hoy aquí viene, no puede comer nada de eso Ahora llegamos a la casa y se comió huevos Ay, mami A la iglesia número 4 Y aquí va a iniciar la procesión Yo ya no quiero más Se supone que al visitar 7 iglesias Es para hacer una petición Mi mamá quería hacerlo y pues quise acompañarla Después de ese perreo intenso diario Entonces quise ver Hacerlo para purificar esta alma pecadora Pero no se imaginen Es muy cansón esto Cansa mucho No quiero más Mamá, métame en arroz Listo, esta es mi quinta iglesia Faltan dos iglesias Lo vamos a lograr Estoy enmamado Ya no aguanto más Esta caminata está impresionante Pero quinta iglesia Quiero contarles que estamos a punto de terminar Esta es la sexta iglesia, check Ya lo vamos a lograr, estoy muerto Estoy sudando hasta el cogollo No se imaginan Pero lo vamos a lograr Y acá Faltan otros dos kilómetros Para la última iglesia Bueno, aquí vamos Estamos terminando Y es muy barato Que para grabar Este va a gastar toda la noche Y me cae en su lugar Pero hay un mal Corre, corre Que por fin Lo logramos Después de dos horas y pico de caminata Lo logramos Esta es la última iglesia Check Es decirles que estoy mamado Ya mis pobres pies no me responden Así que renuncio Este paseíto me lo pierdo Para el próximo año Te lo agradezco Pero no Ya quiero morir Bueno, por fin lo logramos Visítame las siete iglesias A todas estas más ¿Qué ganamos con eso? Eso es una devoción Es una penitencia que uno hace ¿Y qué? ¿Qué gano con eso? Nada ¿Qué? 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 Ay no, usted me hizo caminar Para solo eso Ay no, mi hijita Yo este paseíto me lo pierdo Para el otro año Muchísimas gracias Bueno, yo por aquí no vuelto Me dio le parió, ¿oyó? Uy, atrevi A ver No hay Por aquí no vuelto No hay